un presidente abusivo violó la carta excediendo con creces los aportes de malos orígenes además a la campaña por armando varón a mes son repudiables por decir lo menos esos discursos del señor gustavo petro pero lo único que hace porque está en plena campaña electoral que han aprendido usando los dineros del estado en proselitismo y compra de conciencia así se lo ha visto y probado cuando sobornaron aún a los propios presidentes de la cámara y el senado tal como se comprueba con las confesiones de homero lópez y sney de pinilla en relación tan solo con los robos de la ungd todo se planeó en la casa de nariño y con la presencia y participación muy activa del ministro ricardo bonita vergonzoso pero probado por supuesto todos estos pasos corruptos no serían posibles sin el conocimiento del jefe petro y allí toda una corrupción demostrada a la que se suman los carotanques de la guajira ese es petro el agresivo y engreído elevado sobre su propia utilidad y con el garbo de cualquier vendedor de específico deja de ser el presidente de la república para convertirse en el agresor de la tribuna tratando de revivir épocas superadas en el pasado como la esclavitud piensa el que ese tema deja odio y el odio sigue siendo un motor excelente para sus aspiraciones maurescas orteguistas o castristas el dice que no aspira a la elección pero todo gira en ese propósito el dice que lucha por la honestidad pero reinventan los escándalos del hijo y el señor beneir se cuenta lo de las participaciones todos los bajos presos incluido petro y para evitar ese suceso lo nombra en una embajada embolatada en la niebla cuánta falsedad cuánta corrupción y cuánta sociedad se cree con el derecho a insultar a las mujeres periodistas y lo hace con iracundia y grosería y respeta al presidente de la corte suprema porque es negro los negros sostienen no pueden ser conservadores o sea que en el fondo a pesar de la señora francia odia a los negros pero ama los zapatos perragramos de 1500 dólares y los relojes de último grito y así siguiendo la moda se pone un blue jean medio roto con camisas que se cambia varias veces al día ama ir a parís y a roma y se siente en el mismo nivel que el rey de españa cuando pisa esa tierra es el presidente que más ha viajado con costosas comitivas de vivir sabroso como lo hace igualmente aunque menor escala a su esposa verónica la del mordisco que podría haber sido mejor con una marihuana y el gasto aumenta y sea gigante provocando escasez y carestía que ahora quiere sufrir con una nueva reforma tributaria el artículo 188 la carta dice el presidente de la república simboliza la unidad nacional y a jurar el cumplimiento de la constitución y en las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos o sea que el presidente no lo es solo un grupo político sino de todos sin andar buscando pleitos e insultando como diariamente hace este inefable señor petrullo violó la carta excediendo con creces los aportes de los malos orígenes además a la campaña testigos y documentos por lo que quiere entre ellos su propio hijo y es conforme a la constitución artículos 267 que la competencia para decidir estos asuntos corresponden exclusivamente al consejo nacional electoral y por supuesto está descubierto el hecho ese pues no es un intento de golpe de estado como lo sostiene con arrogancia del señor petrullo hace parte del rol de las competencias como lo ha reconocido un consejo de estado y aún la corte constitucional más él se victimiza y apude argumentos baladies en el intento de hacer creer que es intocable si todo discurre entre abuso tras abuso y amenazas pero las grandes mayorías no hablan de permitir hacia el futuro todos esos desvanes porque es la democracia la que impera con el voto libre en el 26 por la libertad y la justicia